Después de campeón de la Copa América, la primera vez, Chichi convocó a Cereza en Brasileira, Planeta que Umi, ¡vámonos! Chichi aquí. Buen día, Chichi. Buen día a todos. Kiyomi Nakamura, TV del Japón. Después de la Copa del Mundo, Chichi dijo que no conseguió dormir bien en algún periodo, soñó en un juego contra la Verga y acordó en la madrugada. Ahora, después de campeón de la Copa América, la cabeza de Chichi, el corazón de Chichi, ¿Cómo fue? Ficó con la misma ansiedad que acordó a las 3 de la mañana y ficou a las 3 a las 4, assistía la televisión para ver si se pegaba de nuevo y conversamos con el Eugenio también. Y él también fue, pero puede contar después. Esta expectativa acaba generando... Tenemos una responsabilidad muy grande. El fútbol es algo muy importante y tengo esta consciencia. De venir aquí y dejar situaciones claras. De simplificá-las. Pero tener cuidado para no simplificar demasiado. Porque existe una serie de factores. Por eso estamos todos aquí para pasar información para quien está nos assistiendo. Porque, a veces, simplificar demasiado es exagerar. Y ellas necesitan tener detalles. Las personas necesitan saber los porqués. Ellas necesitan saber lo que que o Fábio hace, lo que que o Vini hace, lo que que o Vini hace, lo que que viene hacer, lo que que o Giardine viene hacer, lo que que nos trabajamos, lo que que Matheus traz en su trabajo, por qué que viene de volta, por qué que viene más un auxiliar técnico, ¿Cuál es el núcleo? Necesito pasar por eso. Es una responsabilidad muy grande. Y se pasan muchos detalles para que aconteça una convocación final. Muchos acompañamientos. Entonces, tenemos esa responsabilidad. Y ella te absorbe. En paz. Yo voy a decir, yo continúo en paz. Tal cual la derrota, la victoria me dejó en paz. Camino mejor con la esposa. Yo camino un poco más lejos también. Un momento de oportunidad para nuevos atletas. Sí. Porque ellos son amistosos. Y ella también de dar una rodaje para atletas que están en la selección hace muy poco tiempo y muy pocos juegos tienen. Yo voy a dar un ejemplo. A gente habla de Edgerson con tanta naturaleza. O Edgerson no tiene 6x9x54. No tiene 6 juegos actuando. Entonces, es importante dar esta rodaje. Y yo voy a pegar un ejemplo. O Junito está aquí. Hoy jugó la Copa de 2002 y fue campeón. Él tenía 48 juegos para la selección. Entonces, esta rodaje, esta minutaje. Él está, sabe. Inclusive, oscila a performance dentro de la competición. Richardson fue un ejemplo. Entró bien. Daqui a poco tuvo un problema. Cae un poco. Teve un retorno. Un padrón. Esto va a suceder. Entonces, tú necesitas rutinar el atleta. Dar tiempo para él jugar. Es un aspecto que es importante. En el momento de la competición oficial, y a el encanto, ahí va a pesar lo que? Aqueles criterios que nosotros colocamos. A performance del momento. A solidez de la carrera y el histórico dentro de la selección. Va a pesar de estos tres factores. Independientemente de la edad. Vídeo. Daniel Alves. Él es un ejemplo. Pero no vale, Daniel Alves, porque él es fuera de punto. No vale. Tiago. Miranda. ¡Combina! El Brasil festeja. Toca bola, Brasil. Toca bola, Brasil. Toca bola, Brasil. Toca bola, Brasil. No planeta que me... A emoción va a role. Para la galera a curtir. E el mundo entero vibrar. No planeta que me... A emoción va a role. ¡Suscríbete al canal!